muy buena noche mi gente de youtube integra dándole gracias a dios por una noche mas para traerle lo que son mi pronótico y la base para mañana viernes primero 5 2020 así que sin mas perdida de tiempo vamonos con el numero 6116 6116 cual se debiera ese numero 6330 numero con 0 61 y 0330 esta para allá para Costa Rica y Nicaragua el 6116 y el 0330 70 07 2112 2112 repito 6116 60330 Costa Rica y Nicaragua mi palecito 1153 2145 pal de 643 y el 1143 la base como reloj 2335 2335 5442 supermercado S21 1331 se adelantaron supermercado S23 233 233 233 11 3 1 13 41 43 43 43 el numero 25 35 5 4 4 2 repito 23 23 35 5 4 4 2 vamos con los numeritos de la base vámonos con el primer numerito numerito 11 recordándole que este número que voy a poner siempre van para Costa Rica y Nicaragua los numeros de la base número 2332 tercer número el número 43 y un cuarto número el número cuarenta y uno catorce repito número 11 2332 cuarenta y tres tres cuatro cuarenta y uno catorce para lo que le desean virar para la gente de Costa Rica le voy a poner un par de combinación para los tres monazos el 125 para los que juegan monazos el 125 el 143 143 el próximo el 413 ahí están las tres combinaciones para lo que juega monazo también me gusta el que quiera ponerlo el 153 se lo voy a poner aquí 153 ahí tienen los cuatro monazos para la gente de Costa Rica que en todo día le di le canté dos salió uno derecho el uno que fue creo que fue el 418 si 418 así señores que el que quiere seguir jugando el 87 lo puede jugar que sigue caliente el 87 y el 10 si alguien juega esos números 87 y 10 estuvimos dándole dos días de seguimiento hoy lo dejé así que esos dos números si alguien no juega lo puede seguir jugando así que ya ustedes saben compartan el video y denle like compartan el video denle like no le cojan miedo a la manito para que también más personas les llegue el video y ganen un saludo